A raíz de la reciente partida de Chabelo salió a relucir una de las experiencias más sobrenaturales que experimentó el comediante al borde de la muerte. Yo no soy eterno, yo soy un ser humano. Le agradezco a Dios despertar. Y es que lo que muy pocas personas saben o recuerdan es que durante su vida Javier López estuvo muerto hasta en dos oportunidades, pero los doctores que lo atendieron pudieron salvarlo regresándolo a la vida. En este sentido algunos han asegurado que el comediante logró burlar a la muerte tras sufrir algunos accidentes y padecer cáncer. Es más, ni bajones de salud muy graves pudieron acabar con su vida. Es por ello que se le atribuía el apodo de ser inmortal. Pero así como era muy querido por muchos, también hubieron algunos que lo dieron por muerto en reiteradas ocasiones. Ya me han matado muchas veces, no sé. Quiero que me voy a morir cuando Dios quiera. Sin embargo, nos llegamos a enterar por el conductor Jordi Rosado que Chabelo le había confesado haber estado muerto en dos ocasiones. Según Rosado, el comediante fue internado en una clínica por comer un cacahuate, lo que le produjo un severo malestar en el cuerpo llevándolo a la muerte. Afortunadamente la atención fue inmediata y lograron reanimarlo con una inyección. También hubo otra ocasión donde le tuvieron que poner la misma inyección que solo debía ponerse una vez o le traería fuertes consecuencias. Y dicho y hecho, el fármaco generó que vuelva a perder la vida por un tiempo, pero gracias a un milagro consiguieron devolverle la vida. Y en esa brecha de tiempo el comediante experimentó algo inimaginable. En sus propias palabras dijo que pudo sentir como se le iba la vida y mientras rezaba en su mente, logró ver su propio funeral en el que estaban sus familiares cercanos como sus hermanas y su madre. Todo eso ocurrió mientras los doctores hacían lo imposible por salvarlo. Pero lo más sorprendente que relató Jordi fue que Chabelo le confesó que en esas dos ocasiones en las que fue declarado clínicamente muerto, vio una especie de aro de luz delante de él, muy similar a la película El Aro. Evidentemente esa visión se desvaneció a la hora que le tocó despertar y de esta forma pudo continuar dándole vida a su exitoso programa en Familia con Chabelo. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres quienes son los herederos de Chabelo y su hija no reconocida que podría reclamar la herencia. Aquí te lo dejo.